Recogida de beneficios en el IBEX 35 ante la debilidad de los datos económicos. Este miércoles los inversores han conocido unos PMI servicios de junio peores de lo esperado. Tanto en España como en la eurozona han caído más de lo previsto e incluso el PMI compuesto de la zona euro se ha situado por debajo de 50, que marca el límite entre contracción y expansión, cediendo hasta 49,9 puntos desde los 50,3 de mayo. Al otro lado del Atlántico la actividad ha vuelto a Wall Street después del festivo por el Día de la Independencia. El mercado espera con interés la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. En su conclave de junio la FED optó por mantener los tipos sin cambios, aunque de cara a julio los operadores dan un 90% de probabilidades a una nueva subida de 25 puntos básicos. Por lo demás, hoy también se celebra la reunión de la OPEP con los jefes de la industria. En este sentido, el ministro de Energía de Arabia Saudí ha asegurado este miércoles que el país hará todo lo que sea necesario para atraer la estabilidad al mercado del petróleo. En este sentido, el ministro de Energía de Arabia Saudí ha asegurado este miércoles que el país hará todo lo que sea necesario para atraer la estabilidad al mercado del petróleo. Gracias.